¿Dónde está la palabra? ¡Busquemos la palabra! Busquemos. ¿Dónde está? A ver. Sobre alguna mesa. Atención. Atención. A ver. Tengo la pista. Yo creo que la tengo. Buena la pista. No, no la tengo. Ah, mirá que bien. Atención. ¿Qué es? ¿Qué? Dame una pista. Edificio. 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 Por ahora te voy a decir edificio. Edificio. Pequeño. Edificio pequeño. Sí. Edificio, pero es muy buena la pista. Muy pequeño. Porque pensás a pensar cuando veo... Edificio pequeño. Edificio pequeño. Y retirado. Ah. Vos decís, ¿qué pasa? No, no. Pequeño y retirado. ¿La? ¿La sacaron? Bueno, ahí aparecen las letras al viento. Todos jugamos. Bien. Perfecto. Edificio pequeño y retirado. Atención. Y ahora sí, me vengo a jugar con Jennifer. Jennifer, hola Jennifer, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿De dónde sos? De paso de la arena. De paso de la arena. El paso de la arena. Perfecto. Bueno, preguntas fáciles para vos. Un minuto de tiempo. Y atención, porque jugamos con Jennifer a partir de este momento. ¿Cómo se llama la persona que maneja un avión? Piloto. Correcto. ¿Cuál es la prenda de vestir de abrigo que no tiene mangas? Chaleco. Correcto. ¿Cuál es la segunda vocal del abecedario? E. Correcto. ¿En qué departamento nacieron los delanteros uruguayos Suárez y Cavani? Salto. Correcto. ¿De qué alimento existen las variedades de dambo, colonia y roquefort? Queso. Correcto. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Correcto. ¿La selección de qué país se le conoce como los Al-Rack en rugby? Alemania. ¿Cómo? De rugby. ¿De qué país? Alemania. No, 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 no. ¿Cuántos son los sentidos del ser humano? Cinco. Correcto. ¿Cómo se le dice a la milanesa con salsa de tomate y queso? Napolitana. Correcto. ¿De qué color es la bandera de una playa cuando está prohibido bañarse? Roja. Correcto. ¿En qué estación del año los días son más largos? Y ya no fue el tiempo hoy. Se nos fue el tiempo. Pero atención, Jennifer. Fueron nueve respuestas correctas. Nueve respuestas correctas. Muy bien. Es un buen buen número, ¿eh? Sí. Es un buen buen número. Sí, sí, sí. ¿Sabías alguna? ¿Se juega en los nervios, viste? No. ¿No? Bueno, sí. Hacéle una a la rega. Pero eso del All Blacks, tenía ni idea. Claro. Los All Blacks son los de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Yo te vivía de Estados Unidos. ¿Te acuerdas que los All Blacks son los que tienen los... Uy, Ucha, caja, 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 tita, quita, manaca, ta, 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 ta. Uca, caja, uca, caja, 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 caja. Ahí, 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 ahí. Con razón no lo sé. Me quemé yo mismo. No, no. Gustavo, ¿cómo estás? Gustavo, bienvenido. Gracias. ¿De dónde sos? El buceo. Del buceo. Bueno, preguntas son bien fáciles. Tienes que escuchar y a veces... Tirar. Vamos arriba. ¿Sí? Vamos arriba. Sí. Si ves que no la sabés, podés decir paso, ¿no? Dale, gracias. Bueno, atención. Jugamos con vos. Un minuto de tiempo también para Gustavo. ¿En qué estación del año los días son más largos? ¿En invierno o en verano? Verano. Correcto. ¿Qué se celebra el 2 de noviembre en gran parte del mundo? El Dielo Difunto. Correcto. Normalmente, ¿cuántos números tiene un dado? Seis. Correcto. ¿Con qué tipo de pan suelen comerse las hamburguesas? Tortuga. Correcto. ¿Cuál es la última vocal del abecedario? U. Correcto. ¿Cómo se llaman las dos extremidades que agitan los pájaros para volar? Alas. Muy bien. ¿Cómo se llama el accesorio que usamos en la cintura para atarnos el pantalón? Cinturón. Correcto. ¿Cuántas F tiene la palabra fósforo? Una. ¿Cómo se llaman los papeles de distinto valor que usamos para comprar cosas? Billete. Correcto. ¿Cuál es el billete de pesos uruguayos de menor valor? 20. Correcto. ¿De qué país de Sudamérica es capital Bogotá? Bolivia. No, 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 no. ¿De qué? No, 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 no. Atención. De Colombia. Atención. ¡Nueve también! Exactamente. ¡Nueve Jennifer, nueve Gustavo! Excelente, ¿eh? A ver si desespera. Muy bien, muy bien. Y ahora venimos a jugar con Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Bien. ¿De dónde sos? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Es mi hermana. ¿Es tu hermana? ¡Ay, mirá vos! Mandar un beso a tu hermana. Qué linda, qué linda. Bueno, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, hay que superar a la hermana. Pará, ¿cuál de las dos era chica? Viste que decían, uy, este que traba, que como sabe. Claro. ¿Cuál era la que estudiaba más? ¡Ay, ay, ay! Jennifer. Está peleado. ¿Está a tu lado? Está peleado, está peleado. Ah, ¿está peleado? Está peleado, está peleado. Está parecido. Ah, pero miró así como diciendo. Carrera diferente. La dejaste, la dejaste. ¿Así? ¿Qué carrera haciste vos? Medicina. Medicina. ¿Y ella? Administrativa. Administrativa. Uy, a ver. Medicina hay que leer pila. Hay que leer mucho. Hay que saber mucho. Bueno, pero acá es general, ¿no? No estamos hablando. Cultura general. Claro. ¿Apaque Jennifer? Vamos a ver. Hay que ver. ¿Cuántos dedos tiene una mano? Si le agrego nueve, le saco siete, le resto y lo multiplico por ocho. Sí. Ay, se la compliqué y ya. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, porque te gustó. No, pará. Me estaba comunicando con Maru, la productora. Ah, ok. ¿Y de qué hablaban? ¿De qué están hablando? De temas del programa. De vacaciones, me imagino. No, no, no. ¿De qué hablaban Maru? Maru. Hola, Maru. Sí. Hola, Maru. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estoy hablando con una de nuestras productoras que está con el aire a siete. Qué calor que está haciendo hoy acá. Yo ya no me acuerdo ni en qué mes del año estoy, pero yo hoy tengo calor particularmente. Bueno. Lo que pasa es que quedamos agitados por la cápsula y el lingote. Una locura. Bueno, atención. Empezamos a jugar con vos y dice así. Un minuto de tiempo para vos, Lucía, a partir de este momento. ¿Cómo se llama el bife de carne cubierto de pan rallado? Minalesa. Correcto. ¿De qué colores es la bandera en la playa cuando nos podemos bañar? Verde. Correcto. ¿En qué estación del año los días son más cortos, en invierno o en verano? Invierno. Correcto. ¿Qué día se celebra el Día del Trabajador en gran parte del mundo? Primera Maya. Correcto. ¿Qué tipo de animal es un pingüino? Paso. ¿Sobre qué parte del cuerpo nos ponemos guantes? Manos. Según la tradición, ¿qué animal de apellido Pérez viene cuando se nos caen los dientes? Patón. Correcto. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra tornillo? Tres. Correcto. ¿Cuál es la moneda de pesos uruguaya de mayor valor? 50. Correcto. ¿En qué rama del arte se destacó Mick Jagger? Bastante. ¿De qué país de Europa es capital Ámsterdam? Alemania. ¿Cómo se llama lo que nos crece en la cabeza? Pelo. Correcto. ¿Qué sentido se ve afectado? Y se nos fue el tiempo. Y Coco, tenemos una ganadora. Chara. Jennifer, 9. Gustavo, 9. Y Lucía, que hoy cuando le pregunté quién era la más traga, hizo así, miró a la hermana, la superó por uno, 10. 10, Lucía. ¡Buenos días! Excelente. Muy bien, Jennifer. Felicitaciones. Muy bien, Gustavo. Ganador y te llevas el premio. Tremendo, ¿eh? Muy bien. Pregunta fácil. Qué lindo. ¿Te gustó? Fácil y me encantó. ¿Sabés de medicina? No sé nada. Yo no sé nada de nada. ¿Por eso? ¿Por eso estás acá? Claro. Algo tiene que ser tu especialidad. Claro. Atención, vos en tu casa, en este momento, detrás a viento. ¿Dónde está el sobre? Me olvidé cómo era la ayuda. ¿Dónde está el sobre? Me olvidé la ayuda. Mirá, la ayuda. Dice así, edificio pequeño y retirado. ¿De qué estamos hablando? ¿Aparece una R, una E, una M? ¿Una N? Una T. Una E. ¿Hay una T también? Dame una E. Dame una R. Dame una R. Dame una L. Dame una L. Dame una M. Claro. Ahí está la palabra. En un ratito jugamos, pero yo había dejado a Carolina, la había dejado pendiente. Caro, ¿vamos a jugar? Vamos.